¡Suscríbete al canal de YouTube de El Hormiguero! ¡Ustedes suscríbanse y vean todo lo que pasa aquí! Mira, pichas, el video de mamá será vestido de payaso entrevistando a... ¿Que no es diario? Ah, sí es cierto, de lunes a jueves. ¡Mira! Se ve más chiquito que en la vida real. Déjalo yo otra vez.